San Asprenato de Nápoles. De San Asprenato se sabe que vivió entre finales del siglo I y principios del siglo II, época en que los más recientes estudios arqueológicos fijan los principios de la iglesia napolitana, y como confirmación de esto, se sabe que el nombre de Asprenato fue muy popular en el periodo de la República y en los primeros tiempos del Imperio Romano, luego cayó en desuso. Varios antiguos documentos comprendidos en el famoso calendario marmóreo de Nápoles certifican su existencia durante los mandatos de los emperadores Trajano y Adriano, y fijan en 23 años la duración de su episcopado. Pero una antiquísima leyenda, repetida con modificaciones en textos posteriores, cuenta que San Pedro, fundada la iglesia de Antioquía, se encaminó hacia Roma con algunos discípulos. Pasó por Nápoles, aquí encontró una viejecita enferma, identificada luego como Santa Cándida la anciana, quien prometió adherirse a la nueva fe si se curaba. Pedro hace una oración pidiendo la sanación, a lo que los discípulos de Antioquía contestaron con Amén. Cándida se sanó, y encomienda cure también a un amigo suyo, llamado Asprenato, enfermo, desde hace tiempo, y que si lo curara, también ciertamente se convertiría. En este instante, Pedro también intercede y logra que sea curado, y luego de catequizarlo, lo bautiza. El cristianismo vivía una gran difusión en Nápoles, y cuando Pedro decidió retomar el viaje hacia Roma, consagró a Asprenato como obispo. Él hizo construir el Oratorio de Santa María del Principio, sobre el que surgirá la Basílica de Santa Restituta, y fundó la iglesia de San Pedro en Aram, donde todavía hoy se conserva el altar sobre el que el apóstol celebró el sacrificio. El santo obispo murió rico en méritos, y varios milagros fueron conseguidos por su intercesión. Su cuerpo fue levantado al Oratorio de Santa María del Principio. Algunos estudios más recientes dicen que las reliquias están en las catacumbas de San Genaro, en cuyos alas superiores están las imágenes, no bien conservadas, de los primeros catorce obispos napolitanos. Después de San Genaro, es el segundo de los cuarenta y siete santos protectores de Nápoles, cuyos bustos de plata son custodiados en la capilla del tesoro de San Genaro en la catedral, el Duomo. Aquí también está conservado el bastón con el que San Pedro lo curó. En la ciudad, en épocas diferentes, fueron elegidas dos iglesias en su honor, y una capilla le es dedicada en la antiquísima Basílica de Santa Restituta. Es invocado para calmar la jaqueca. Su fiesta litúrgica es recordada en el martirologio romano y en el calendario marmoreo el 3 de agosto. Su fiesta litúrgica es recordada en el martirologio romano y en el martirologio romano y en el martirologio romano.